Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy vamos a analizar a este pez globo de la muerte llamado Quillfish, lo cual el PVP 100% es 0, 12, 14. Yo tengo uno bastante, bastante parecido, pero rank 150 y pico por ahí más o menos. El máximo CP que alcanza este Pokémon es 1498, obviamente estamos hablando de la Liga Super, con un ataque de 130, defensa de 106 y vitalidad de 125. Los ataques que debe contar son con pistola de agua de básico, onda tóxica de cargado y acuacola de cargado. Necesitas 12 acuacolas para tirar y 12 pistolas de agua para tirar una acuacola y 22 pistolas de agua para tirar una onda tóxica. En este caso, yo lo tenía con puya nociva al Quillfish, no me di cuenta, pero ¿qué pasa? Lo dejé igual para que vean más o menos la diferencia que hay entre pistola de agua y puya nociva, lo cual carga bastante bien, qué sé yo, pero el tema de Quillfish es que tiene que llevar pistola de agua sí o sí por el tema de los fuegos. A los fuegos se los fulmina, no hay fuego que valga contra Quillfish. Se lo aguanta como un campeón y los hace pelota. Acá, bueno, me tiró Swampert, pero más adelante vamos a ir viendo las otras peleas. En esta ocasión estamos peleando contra el entrenador Mati Polo. Te mando un saludo muy grande desde este canal y desde este lugar y empezamos la pelea bastante bien. El Cherrim contra Ferrotorn, lo cual Cherrim le saca mucho daño a Ferrotorn por el tema de ser un ataque débil al tipo fuego, que es doble debilidad por ser acero y planta. Así que vean lo que les va a sacar una Medreo Meteorobola o Weatherball, como quieran llamarlo. Le saca muchísima, muchísima energía a ese Ferrotorn, así que es un muy buen counter contra él. Acá tuvo que cubrir, le hice gastar su último escudito, creo que es, pero me va a tirar un ataque cargado, lo cual acá yo voy a dejar morir al Cherrim porque ya hizo su cometido, que fue casi matar al Ferrotorn. Los dos estamos sin escudos y acá adentro con mi Taiplosion para terminar de farmearme a ese Ferrotorn. Y me tira Swamper, que si yo con un Blastborn ya prácticamente cargado, lo debilito de un Anillo Indio. Así que GG, Matis, muy buenas peleas. Pasemos al siguiente, contra SevenGav. Bienvenido al canal, bienvenido, un saludo, te mando desde acá, desde este canal. Empezamos, Meganium contra Kindra, que lo cual acá obviamente tenemos la ventaja nosotros, aunque Kindra nos saca bastante, digamos, con esos básicos de Drago Aliendo. Acá me contó mal, me contó mal, yo hice un golpe de masa a propósito para ver si cambiaba o no, y yo después no desperdicié energía, pero la desperdicié igual porque me contó mal. Digo, bueno, lo voy a tirar, ya que no cambió, lo voy a tirar. Y bueno, me contó mal, o no sé, si me contaste mal, me lo dejás abajo en los comentarios o decime qué hiciste hacer. Nada, acá yo no me esperaba ese Thunder, así que no lo cubrí, pero bueno, no importa. Llegamos a un Anillo Indio, vamos a ver si conecta contra ese Ferrotorn, que creo que sí conectaba, o gastaba escudo. No, conectaba perfectamente, chau, fue Retorn, Typluson ya no tiene nada que hacer ahí, ya el Pokémon que venga lo puede aniquilar, lo cual obviamente es Kindra, que bueno, quise llegar a un Blastborn, pero no llegó, por un chin nomás, porque lo tenía cargado. Ahora, vamos a cambiar obviamente a Meganium para tirarle un Frenzy Plant en toda la cara a ese lindo Kindra. Y me voy a tirar un Outrage, así que voy a andar cubriendo ese ataque y le vamos a tirar un Frenzy Plant, que lo cargamos obviamente hasta el excelente. Y aprovecho para decir que le den like al video y se suscriban al canal. Nos sigue pegando, pero nosotros vamos a ir llegando a otro Frenzy Plant, gastando el último escudito por miedo, cubrí por miedo que sea Outrage, y no, en este caso era Octazuka que no me mataba, pero bueno, en fin, lo tuve que cubrir igual por las dudas más que nada. Ahí ya también gastó él su último escudito y nosotros vamos a estar llegando creo que a otro Frenzy Plant, ¿me parece? No, casi llegamos a otro Frenzy Plant, pero Drago Aliento, Drago Aliento pega mucho, pega mucho Drago Aliento. Acá entra el querido Quilfish, esta pelea la perdí, obviamente, pero dejé esta pelea para que vean cómo funciona Quilfish en esta parte. Acá ya tenemos un poco de energía cargada, entra Lanthorn sin energía cargada, y el Lanthorn llega antes que nosotros lleguemos a Onda Tóxica. Eso está bueno para saberlo. Así que bueno, GG's, y pasemos contra Ale Depa, te mando un saludo de este canal. Ya estuviste participando, así que no te digo bienvenido porque ya estuviste participando. Empezamos contra Mantine, esta cosa, esta manterralla es como que, ay Dios mío. Le tira a Quilfish, digo, vamos a probar Quilfish a ver qué onda, pero me hace un cambio y me tira a Crustle, lo cual Quilfish es muy, muy, muy buen counter de Crustle, por el tema de que es bicho roca, los ataques básicos le están sacando mucha energía, y el Aquacola también. Entonces acá, bueno, le voy a tirar lo que venga, le tirará a Aquacola, y me tiró un lindo Shiftry, lo cargamos hasta el excelente, y no, obviamente no le va a hacer mucha energía, pero le saca, le saca bastante. Acá digo, bueno, ya Quilfish ya cumplió su cometido, lo cual era bajar a ese Crustle, y le tiro a Caffron para terminar de farmearme a ese Shiftry, pero igual, por miedo, hay que meter otro cargado, que lo cual igual lo venga bastante bien ahora que lo estoy viendo desde este punto de vista, tendría que haber farmeado lo entero. Pero bueno, en fin, le tiro Shiftry contra Mantine, acá tengo que escudar obligado por el tema de que es Rayo Hielo, me lo hubiera debilitado de un solo hit, le vamos a tirar un Leaf Blade a ese Lindo Mantine, lo cual va a estar escudando el oponente, y vamos a tratar de llegar a otro Leaf Blade, pero sin antes usar el último escudito que nos queda, si no nos iba a debilitar, o no, porque era Rayo Burbuja, pero me bailó muy bien. El tema es que yo hay veces que no cuento los cargados, hay veces que no cuento los básicos, perdón, hay veces que no cuento los básicos, y ahí como que se me marea un poco, pero bueno, en fin, acá con el ataque bajado, vamos a ver cuánto daño le hacemos a ese Mantine, lo cual no es mucho, pero tampoco poco. Con el ataque bajado está bastante bien. Acá bueno, digo, bueno, chao Shiftry, nos vemos, fuiste un gran adversario, y no, nos tira a Bubble Beam de nuevo, nos baja el ataque, cambiamos a nuestro Kform, para llegar a un metro de bola, pero él llega primero a su ataque cargado, lo cual no nos va a hacer nada de daño, porque Bubble Beam no lo mata, porque es un ataque para bajar stats, no más, y Arya Lace, bueno, el otro rayo hielo en este caso, tampoco lo resiste muy bien Kform, así que es GG. Ale, pasemos a la siguiente pelea, contra Awesome Zilean, que muy buen entrenador, por cierto, acá hay muchachos, y todos los entrenadores contra los que combatí, son muy buenos. Entonces, bueno, pasemos, Quillfish versus Swampert, acá, bueno, hice un cambiazo rápido para Meganion, sin antes farmear un poquito al Quillfish, para tenerlo ahí como medio preparado, y esta parte es muy, muy, muy linda, le tiró un terremoto en toda, en toda la cara a ese Kform, no se la vio venir, no me contó, no sé si dijo, pensó que le iba a baitear, pero no, acá digo, ya está, Meganion ya hizo lo que tenía que hacer, pero igual, le vamos a tirar un Frenzy Plant, obviamente, a ese Galvántula, lo cual es bicho eléctrico, y lo resiste dentro de todo bien, pero Galvántula es bastante Flan, así que le saca bastante vida a ese Galvántula, y acá, bueno, me farmea un poco de mayo, digo acá, bueno, le voy a dejar morir a Meganion, porque ya, ya está, ya hizo sus convencidos, que fue bajar el Kform, y acá entramos con nuestro lindo Kform, para farmear directamente a ese Galvántula enterito, y tener un Weatherball preparado para el lindo Swampert, que lo vamos a cargar hasta el excelente, y pegarle ese Weatherball, pero no, porque se cubrió, gastó su primer escudito, y nosotros hacemos un cambio rápido hacia Quillfish, porque quería probar qué onda, a ver cuánto le sacaba, el ese litro de cañón le saca bastante, le saca bastante, pero lo resiste igual, por el tema de que es, obviamente, tipo agua, lo resiste bastante bien el tiro de cañón, así que acá le tiramos el primer Aquacola, para sacarle el último escudito, y vamos a estar llegando a otro Aquacola, me parece, gastando un escudo, obviamente, porque a esa altura lo va a matar, pero gastamos un escudito, y antes de que él, ah no, él tira primero el cargado, así que vamos a tener que gastar el último escudito, pensé que llevábamos antes que él, sinceramente, y eso que la vi la pelea antes, corté para no equivocarme, pero no, no funciona, no funcionaba la pelea antes para mí, y la vi como tres veces encima, pero bueno, acá es un GG contra Zillian, así que pasamos al siguiente oponente, que es Camus de Mar de Plata, te mando un saludo y bienvenido al canal, empezamos Cherrim contra Galvantula, lo cual Cherrim está muy roto, está rotísimo Cherrim, me contó mal ahí también, o no sé si me contó mal, pero bueno, hice, le tiré un Weather Ball a un Blaziken, que igual le saca bastante energía, y acá cambio al Lino Quilfish, acá cambio al Lino Quilfish, que me lo farmeo entero, me lo farmeo entero, no llega a tirar el cargado ya con un poquito de vida, menos me dijo Camus, que llegó al cargado, pero no llegó a tirarlo, por el tema de que los ataques básicos de un turno, como en este caso Pistola de Agua, o Drago Aliento, o el tipo bicho, Furicutter, Corte Furia, también esos ataques tienen prioridad por los cargados, o sea, por ejemplo, si vos tenés un Pokémon, con uno de vida, y un cargado, y el otro te tira, vos querés tirarle el cargado, y el otro te tira un Pokémon, con, que yo, Capform de Agua, que es un ataque con pistola de agua, que es de un turno, te tira, el ataque rápido, te pega antes que vos tires el cargado, así que ténganlo en cuenta eso, para no cagarla, básicamente, es un muy buen dato, para tenerlo en cuenta, o sea, básicamente, el ataque rápido, tiene prioridad ante el cargado, solamente con ataques de un turno, después de dos, tres y cuatro turnos, el cargado tiene prioridad, hacia el, el ataque, en fin, seguimos la pelea, Cherrim contra Novi, le guardamos hasta el excelente, Wormadon le saca una barbaridad, ese Wormadon le saca una barbaridad, le vamos a cargar otro Weather Ball, pero si no antes sobrefarmear, un poquitito a ese Wormadon, porque, a ver, tarda como seis confusión, creo, en tirar un ataque cargado, así que lo farmeé un poquito de más, contándolo, obviamente, para tener otro Weather Ball preparado, para el último Pokémon, que era Galvántula, si mal no recuerdo, efectivamente era Galvántula, y es Shishis, Shishis amigo, para vos, y pasemos al siguiente oponente, que es Haruki Luna, empezamos Quillfish, contra Kindra, lo cual acá, tiene cascada, cuenta con cascada, ese Kindra, bastante raro, se lleva contra Goliento, si mal no recuerdo, y me tiró un Fluffy, me tiró un Fluffy, que ahí me dijo que después, bueno, se equivocó, pero bueno, esta pelea la dejé por un solo motivo, que lo van a ver más adelante, Shish3 hace estragos, obviamente, contra Fluffy, no tiene nada que hacer ahí, y Fluffy, lo va a dejar morir, como un campeón, pobre ovejita rosa, pero bueno, cargamos hasta el excelente, dejamos, lo matamos a ese, a ese Fluffy, entra con, meganion, le llevamos a tirar un Faux Play, lo cargamos hasta el excelente, le pegamos el Faux Play, le sacamos casi la mitad de la vida, acá no va a estar, no, no, ay Dios, nos va a estar tirando un Frenzy Plant, lo cual vamos a aguantar bastante bien, y nosotros vamos a llegar a otro Leaf Blade, para pegarle a ese meganion, y hacerle gastar un escudito, lo cargamos hasta el excelente, y, nos termina debilitando, obviamente, y acá entra mi querido Cafforn, lo cual hace cambiazo, y yo le hago el cambiazo a, Squish, al lindo y querido Squish, ahí estoy apretando el Slush Wave, pero después digo, mmm, se va a cubrir, mmm, yo me cubro, era hidrobomba, había estado bueno ver cuánto le sacaba, pero no quería averiguarlo en ese momento, y tampoco iba a saber que tenía hidrobomba, le voy a tirar un Aquacola, para ver si podemos baitear, y, pimba, no, lamentablemente, no pudimos baitear, pero no importa, porque tenemos mucha energía cargada, y cargamos un Slush Wave, lo cargamos, obviamente, hasta el excelente, y, pumba, conecta, y hace pelota a ese Kindra, ahora solamente le queda el lindo meganion, lo cual acá vamos a estar llegando a un Aquatail, que va a ser suficiente para debilitarlo, si es que no se cubre, pero en este caso, obviamente, se va a cubrir, y nosotros hacemos el cambiazo rápido a, a Cafforn, le tiramos un básico, shi, 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 amigo, ahora pasamos con la otra pelea, tuve que hacer un corte ahí, porque se me duplicó el video, no sé qué carajo pasó, pero bueno, se duplicó el video, en fin, empezamos contra la última, anteúltima pelea de este video, que es contra la entrenadora, lo voy a leer, porque es un nombre medio complicado, J, Daene, Daenerys, J Daenerys, bienvenida al canal, y te mando un saludo muy grande desde acá, empezamos con Kindra, ya empezó con Waxire, y esa pelea también la dejé por una razón, obviamente, todas las peleas las dejé por una razón, le voy a tirar un Delcy Glam a, a Cafforn, ya sé que no es muy efectivo, pero le va a sacar un poquito más que, Metorobola, pero me parece que pensándolo, ahora viéndolo desde este punto, le ha sido mejor tirarle, puras Metorobolas, a, a Koso, a, a Cafforn, por el tema de que carga más rápido, y lo habría sacado creo que un poquito más, me parece, no lo sé, pero bueno, me lo dejan abajo en los comentarios, estas monedas me tienen las pelotas infladísimas, obviamente voy a tirar a mi querido Quillfish, lo cual no voy a tener que estar escudando los ataques de Cafforn, porque no les hacen absolutamente nada, a ver, creo que cuenta con rayos solar cada forma, ahora mismo en este momento no lo sé, pero bueno, no llegaba ni siquiera a un rayo solar igual, así que no me preocupé, le he tirado un Aguacola a lo que sea que haya entrado, que creo que Shiftry, entró Shiftry, yo voy a hacer el cambio, o no, le pego un poquito de más, y hago el cambio, le tiro un Octazuka, a, a ese Shiftry, para ver si le podemos sacar el escudo, y efectivamente, le sacamos el escudo, y seguimos pegándonos con los, con los Drago de Aliento, y acá tuve el error en cubrir, hago la cubrición correspondiente, y ella automáticamente me cambia a Quagsire, que ya tenía un ataque cargado, y acá digo, bueno, ya está, ya fue, la cagué, no, no lo voy a cubrir, y entro con Quillfish, solamente para dejar un escudo guardado para Quillfish, por las dudas, lo termino sobrefarmeando, y acá quiero llegar a una Slushwave, pero bueno, pienso, tiene un escudo, no va a ser necesario llegar a una Slushwave, porque lo va a escudar, obviamente, le voy a tirar una Coca-Cola, cargado está el excelente, gastar el último escudo, y rogar que llegue a una Coca-Cola más, que, bueno, acá llego, llego la Coca-Cola, pero Shiftry, Shiftry llegó primero, Shiftry tiene más ataque, tiene más prioridad de ataque, que mi Quillfish, entonces es un GG para vos, muy buenas peleas, ahora vamos con la última pelea, contra Manu C1995, lo cual empezamos con Megaño, empezamos muy bien, que él empezó con Kindra, les pegamos de ambos, de cabezazos, cabezazos, y vamos a cargar un Frenzy Plan, cargamos un poquito de más, obviamente, para ver si no hace el cambiazo, a ver si me hacen la de siempre, que cuentan mal, y me lo cambian igual, aprovecho también para decirles, que los lunes, martes, miércoles, jueves, estoy en directo por Twitch, abajo también en la descripción, y los jueves, a las 3 de la tarde, horario de Argentina, obviamente, hago torneos random, de Pokémon GO, así que si quieren pasarse por el canal, de Twitch, pásense, denle un follow, lo que sea, y los jueves, a las 3 de la tarde, vamos a estar haciendo, charlando y todo, y vamos a estar haciendo los torneos, correspondientes de random, y también, tengo un Discord, que estuve haciendo, lo estuve, está ahí, under construction todavía, pero también, se los voy a dejar abajo el link, para que puedan ir a, a checarlo, y si se quieren unir a la comunidad, bienvenidos sean, los que no se quieren unir, no se unan, pero bueno, podemos hablar por ahí, está ahí medio, está ya para salir, el Discord, está para salir, pero no, está completo todavía, está como un, no sé, 40, 50%, digamos, el Discord, pero bueno, se puede ya utilizar, digamos, para poder charlar por ahí, y pueden contactar por ahí también, en fin, ya, acá ya termina la pelea, le voy a tirar otro Frenzy Plant, a ese Kindra, y espero que les haya gustado, este video, espero que les haya servido, cómo funciona Quillfish, se la banca bastante bien, acá también, obviamente la dejé, por esta razón, que van a ver a continuación, pero bueno, lo dije, suscríbanse al canal, denle like, compartan el video, para que llegue a más, personas por favor, suscríbanse a Twitch, si quieren, denme follow en Twitch, y nos vemos, en el siguiente video, gente, los quiero, un abrazo, bye.